Uno de los grandes historiadores que tuvimos Y hoy tenemos Yo digo que a veces la gente Tiene que apreciar con quien está en su lado Y San Luis tiene al maestro No le digo profesor, maestro El señor Darles Tierra Bueno, con este tema de vestido Que tengan ustedes muy buenas noches Amén A su tierra, amén a mi nieto, por favor ¿Sí? Vamos Y las palmas, señores El que no aplaise a un río, se queda dormido Sarandeando la cadera y mirando pa' detrás Arandeando la cadera y mirando pa' detrás Arandeando la cadera y mirando pa' detrás Arandeando la cadera y mirando pa' detrás Manoma la tamalera, Manoma la heredera Con su sabroso tamal, tiene los cuatro tamal Manoma la tamalera, Manoma la heredera Con su sabroso tamal, tiene los cuatro tamal Se vaya a la tapalera, fregona con gran calor, mirando a la tapalaria, asomando el hielo pechón. Se vaya a la tapalera, fregona con gran calor, mirando a la tapalaria, asomando el hielo pechón. Más loca es la tapalera, cocina con gran sazón, engaño su perrofago, pegando su calerón. Y las palmas. Más loca es la tapalera, fregona con gran sazón, engaño su perrofago, pegando 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 su perrofago. Sarandeando la cadera y mirando para detrás. Parece que me estoy en cañete. A ver, me estoy en cañete por favor. Sarandeando la cadera y mirando para detrás. Sarandeando la cadera y mirando para detrás. ¡Sarandeando la cadena y mirando pa' de chá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!